Mi amor Mi amor Mi amor otra razón, un canto de gorrión que pasea por mi mente, anda ríndete si me estás queriendo tanto. Ay, amor de hombre, estás haciéndome reír una vez más, nube de grasa que me brujas, subiré más y más, que me aleja del suelo, me clave en el cielo con una palabra. Amor, amor de hombre, azúcar, blanca, negra, sana, amor vital. Te quiero y no preguntes por qué ni por qué no, y no estoy hablando yo. Te quiero porque quiere quererte el corazón, no encuentro otra razón, un canto de gorrión que pasea por mi mente, anda ríndete si me estás queriendo tanto. Te quiero porque quiere quererte el corazón, no encuentro otra razón, un canto de gorrión que pasea por mi mente, anda ríndete si me estás queriendo tanto. Gracias. 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 Gracias.